Bienvenidos a una nueva clase teórica de odontopediatría. Mi nombre es Julia Porta y vamos a desarrollar el tema de valoración funcional en odontopediatría. La idea es que compartamos información actualizada necesaria para poder acompañar al niño y a su familia en el correcto desarrollo de las funciones vitales que tienen lugar en nuestra zona de trabajo. Estas son la lactancia, la respiración, la dilución, la masticación. Y además pretendemos brindarles estrategias para que puedan realizar la detección, el diagnóstico y el abordaje oportuno de algunas alteraciones que tienen lugar en esta región. Vamos a hablar de hábitos orales disfuncionales, de algunas alteraciones en la articulación temporomandibular y de alteraciones en el patrón de la respiración. Es imprescindible que podamos reconocer la enorme responsabilidad que implica y la gran oportunidad que tenemos con cada niño, con cada niña, con cada familia que se sienta, que ingresa a nuestro consultorio, que se sienta en nuestro sillón. Para esto es necesario que siempre nos enfoquemos desde la prevención, que tengamos un enfoque de riesgo, porque de esta manera va a ser mucho lo que vamos a poder aportar a la vida de esa familia, de ese niño, de esa niña, de ese bebé, va a ir mucho más allá lo que aportemos de una buena restauración, de un buen número, de cualquier cosa que podamos hacer, enfocándonos en dientes, ¿sí? Tiene que ver con esto. Bueno, entonces, cuando uno piensa en prevención en odontología, inmediatamente piensa en caries, ¿sí? Y eso es lógico, porque es una de las patologías a las que debemos apuntar en nuestra prevención. Pero hay algo más que podemos prevenir, y eso es las maloclusiones. ¿Por qué? Si las pensamos desde su definición como una variación clínica en el crecimiento normal, que resulta de la interacción de muchos factores durante el desarrollo, nos daremos cuenta que hay mucho por hacer desde la odontopediatría, en donde nosotros vamos siguiendo cómo se conforma esa oclusión, vamos siguiendo el proceso, vamos detectando, o al menos deberíamos ir detectando todas las alteraciones que ocurren en ese desarrollo y que pueden prevenir la instalación de maloclusiones. Entonces, es desde ahí, desde esta concepción de la maloclusión, no como algo fijo, no como algo que nos toca, sino como algo que se va desarrollando, es que nosotros podemos realizar la prevención. En este sentido, conocemos que la etiología de la maloclusión es multifactorial. Muchas veces es difícil reconocer una causa puntual, en general se debe a varias causas. Algunas maloclusiones tienen su origen en causas específicas, como son los síndromes, como son alteraciones congénitas, o algunas alteraciones en el desarrollo dental, como en el ciclo vital del diente, como hemos visto, que pueden determinar una maloclusión puntual, específica, y en la cual reconocemos una causa. En general, no vamos a reconocer una sola causa, sino una combinación de influencias hereditarias, que tienen que ver con el patrón morfogenético de esa persona, y de influencias ambientales que van a hacer que su desarrollo tome alguna dirección, en favor de una oclusión favorable o de la instalación de una maloclusión. Estas influencias ambientales justamente tienen que ver con fuerzas, con presiones que se ejercen a nivel de los tejidos blandos, y de los tejidos duros, a causa de las funciones que se desarrollan en la cavidad bucal. En esto es importante reconocer que todas las funciones o alteraciones en los patrones neuromusculares que se desarrollan, sobre todo en etapas de crecimiento, van a tener muchísima influencia en el desarrollo de la oclusión. En este sentido, como les decía, son las funciones las que van a determinar qué fuerzas, qué presiones se ejercen sobre los tejidos duros, y de esta manera van a ir esos tejidos reaccionando a estas diferentes presiones, tensiones y fuerzas para ir moldeando el crecimiento. Yamos, en su teoría, hablaba de que el principal determinante de crecimiento maxilar y mandibular es el aumento de tamaño de las cavidades nasal y oral, que crecen con respuesta a las necesidades funcionales. Ahora bien, vamos a valorar las funciones orofaciales solamente para prevenir maloclusión como odontólogos. La verdad es que no, es que la idea de este encuentro es que comprendamos las implicancias tanto en la salud física como psicoemocional que tienen las funciones orofaciales y la necesidad que tenemos como odontólogos, como profesionales de la salud, de empezar a tener un rol activo y comprometido para que estas funciones se desarrollen de la mejor manera. Por eso es que vamos a comenzar con la función, una de las funciones principales y que como vamos a ver tiene muchísima, muchísima implicancia en la salud de ese niño, de ese bebé y de esa mamá, ¿sí? Fíjense al punto de que la Organización Mundial de la Salud nos dice que si prácticamente todos los niños fueran amamantados, cada año se salvarían unas 820.000 vidas infantiles. Fíjense la importancia que tiene la lactancia materna. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Se debe a que la lactancia materna es la forma óptima de alimentar a los bebés. No solo porque proporciona los nutrientes que necesitan de una manera equilibrada, de una manera perfecta, sino que también protege en frente a la morbilidad y mortalidad debido, entre otras, a enfermedades infecciosas, como ya vamos a ver. Además, los niños amamantados tienen un menor riesgo de malocrucción dental. Esto figura en la página de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y además, demostró que existe una relación entre lactancia materna y mejores resultados en las pruebas de inteligencia. Como si esto fuera poco, la lactancia materna ayuda a mejorar la salud de la madre, ¿sí? Ya que reduce el riesgo de cáncer de mama, de cáncer de ovario, de hipertensión y de enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, la Organización Panamericana de la Salud nos dice que en 2012 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el objetivo global de aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de edad, al menos el 50% para el año 2025, ¿sí? Para esto determina varias actividades, pero fundamentalmente todas esas actividades apuntan a la necesidad de intervenir en la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna. Fíjense que en este sentido, todos los profesionales de la salud deberíamos estar formados, tener amplios conocimientos de lactancia materna para poder llevar a cabo este objetivo, ¿sí? Hay un marco legal de protección a la lactancia que incluye muchísimas leyes a nivel internacional, nacional, pero lo que me interesaba que reconozcamos es que lo principal es el derecho que está reglamentado en el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que explícita la necesidad de que los padres conozcan las ventajas de la leche materna y la necesidad de que los bebés sean amamantados. Fíjense en dónde se basa esto, en la información, ¿sí? En la Constitución Nacional, además, está incorporado desde el año 1994 este derecho a través del cual se reconoce el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, ¿sí? Dentro de esto está el derecho a ser amamantado. Ahora bien, como decíamos, la lactancia materna exclusiva, lo que significa que el niño solo es alimentado con leche materna, ¿sí? Sin ningún sustituto, sin ningún alimento complementario ni adicional, sin ninguna leche de fórmula. Esta lactancia materna exclusiva, como decíamos, va a proporcionar una nutrición óptima, ¿sí? Es el primer alimento natural de los niños, proporciona toda la energía y todos los nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida. Y sigue aportándoles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales, como vamos a ver, durante la segunda mitad del primer año y hasta un tercio durante el segundo año de vida. Además, como vimos recién, estimula el desarrollo cognitivo. Son muchísimas las enfermedades que previene la lactancia materna. ¿Por qué? Porque estimula el sistema inmune del lactante. Reduce la prevalencia de sobrepeso, obesidad y diabetes y además brinda una altísima protección contra enfermedades respiratorias y digestivas. Fíjense en este cuadro la cantidad de maloclusiones que la OMS está determinando que reduce la lactancia materna. Asma, otitis media aguda, alergias, diarreas, déficit nutricional. Maloclusión, acá vuelve a aparecer la retinopatía del prematuro, la enterocolitis necrotizante, la sepsis neonatal, hasta inclusive algunas formas de cáncer como los linfomas y las leucemias. Se disminuye la incidencia de estas formas de cáncer en niños que son amamantados. Enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, como dijimos, la obesidad. La enfermedad celíaca, al menos posterga mucho el tiempo de aparición. La obesidad. En el plano emocional, en el plano emocional, presenta uno de sus mayores beneficios. Porque sabemos que con un sustituto de leche materna, con una leche maternizada, como se le suele llamar, o una leche de fórmula, podemos suplir algunos de los requerimientos o varios de los requerimientos nutricionales. Pero este contacto que proporciona la lactancia materna del bebé con su mamá, esta recomposición del vínculo, de un vínculo que los mantuvo siendo el mismo cuerpo durante nueve meses y que ahora en esta separación que ocurre durante el parto, el niño, por supuesto, necesita recomponer, restituir ese vínculo y no hay mejor manera que a través de la lactancia materna, a través de ese contacto que se va a producir de la boca del niño con el pezón de su mamá, con la areola de su mamá, de ese contacto piel a piel que, como vamos a ver, debería ocurrir en la primera hora de vida, de esta mirada, de este amor que la mamá le proporciona en cada momento en que ocurre la lactancia. Esto es fundamental para su desarrollo psicoemocional y por eso es que vamos a intentar y vamos a tratar como profesionales de la salud de que la mamá, el bebé, la familia conozca de todos estos beneficios. La lactancia materna exclusiva, además, como dijimos, es un factor protector frente a la instalación de maloclusiones. ¿Y por qué? Se ha demostrado que hay una menor prevalencia de mordida abierta y de maloclusión severa y muy severa en niños con lactancia materna exclusiva hasta al menos los seis meses. Así como los niños con historia de lactancia materna exclusiva mayor a los doce meses presentan una menor prevalencia de maloclusión. Esto se debe, por un lado, a que los niños que no son amamantados tienen mayor probabilidad de desarrollar hábitos de succión no nutritivos. Esto tiene que ver, como ya vamos a ver, con que todo lo relacionado a la succión recuerda al niño y le da esta sensación de protección, esta sensación de estar cerca de su madre, que es lo que él necesita en las primeras etapas de su vida. No solo porque necesita alimentarse, sino también porque necesita sentir su olor, su calor, su protección. Los hábitos disfuncionales disminuyen a medida en que aumenta el tiempo de lactancia materna. Esto también se ha probado. Y la lactancia materna favorece una buena ejercitación de los músculos orofaciales y un buen desarrollo de los maxilares. En este sentido, como veíamos, toda la musculatura puesta al servicio de las funciones es la que va a actuar sobre el desarrollo esquelético para proporcionar el mejor crecimiento posible. Entonces, está probado que la musculatura, el patrón neuromuscular que se utiliza en la lactancia materna, la manera en que ese niño debe succionar y debe colocar su musculatura, favorece el desarrollo mucho más que el patrón neuromuscular que se adquiere succionando o alimentándose con el vivero. Conociendo entonces los beneficios de la lactancia materna exclusiva, fíjense los porcentajes lamentables de bebés que son amamantados tanto en América Latina como en Argentina. Fíjense, el 55% de los bebés son amamantados dentro de la primera hora después de nacer, solamente la mitad y ya van a ver cómo eso tiene un impacto en la instalación exitosa de la lactancia. Solo el 38% de los niños menores de 6 meses son amamantados exclusivamente y el 32% de los niños continúan con la lactancia materna durante los primeros dos años de vida que como ya vamos a ver es el periodo recomendado por la OMS y por todas las instituciones de salud. En Argentina, el 66% de los niños recibe lactancia materna exclusiva durante el primer mes de vida y decae hasta el 31% los 5 meses. Solo el 9% de los niños continúa tomando el pecho más allá de los dos años. Estos son datos actuales, recientes de la situación de lactancia materna en América Latina y en nuestro país. Entonces nos preguntamos ¿por qué las mamás no consiguen amamantar por los periodos recomendados? Fíjense, en la encuesta nacional de nutrición y salud realizada en 2019 los motivos de ausencia de inicio de la lactancia materna que dicen nunca pudo prenderse casi el 50% nunca tuve leche por indicación médico por salud materna no fue el deseo materno de amamantar solo un 10% los motivos del fin de la lactancia materna en las niñas y niños entre 0 y 2 años el 26% dice que se quedó sin leche el niño dejó solo el niño se queda con hambre tuve que salir a trabajar o dificulta para sostener otras tareas y la lactancia materna. Estas razones de no inicio son situaciones que podrían haberse evitado y se hubiera podido ayudar a que la lactancia se instale correctamente si el equipo de salud hubiera podido dar una respuesta adecuada oportuna a la madre y a la familia y entre las razones que tuvieron para abandonar la lactancia materna aquellas familias que si la habían iniciado se observan muchas causas evitables y que con apoyo también se podrían haber resuelto para continuar con la lactancia por los periodos recomendados. ¿Sí? En este sentido pensamos ¿Cuál es entonces el abordaje odontológico de la lactancia? Tenemos que posicionarnos como agentes de salud activos tener un rol comprometido como vimos anteriormente ¿Para qué? Para promover la lactancia materna exclusiva y para poder acompañar a la familia del bebé por nacer acercando la información evacuando dudas derribando mitos y ustedes pensarán pero bueno de eso se ocupará el equipo de obstetricia el equipo de pediatría y déjenme decirles que no siempre es así que muchas veces la información que nosotros podamos acercar en una consulta cuando llega una mamá a traernos su niño embarazada y vemos que en la historia clínica nos relata que su bebé su niño que hoy a lo mejor tiene 5 años fue amamantado solo por 3 meses disculpen fue amamantado solo por 3 meses entonces cuando empezamos a indagar por los motivos que llevaron al abandono de la lactancia nos cuenta que fue porque no tenía más leche que fue porque se lastimó su pezón que estaba con mucho dolor son todas cosas que como vamos a ver nosotros podemos ayudar a que no sucedan en su próxima experiencia y que ese bebé que está por venir goce de todos los beneficios que le va a aportar la lactancia materna ¿sí? Bien durante el embarazo es cierto que la naturaleza se encarga de preparar a la mujer físicamente para dar el pecho ¿sí? Todos los mecanismos que tienen que activarse para la producción de leche van a estar poniéndose en marcha desde etapas tempranas del embarazo pero por lo que no es necesario hacer nada para preparar el cuerpo en sí pero fíjense que las mujeres no saben instintivamente cómo amamantar ¿sí? Además recuerden que los nacimientos ya no se producen en medio de la naturaleza abrazados de un árbol y con este bebé recién nacido apoyado inmediatamente sobre el cuerpo desnudo de la mamá con su cuerpo desnudo y con todos sus olores y todo el instinto ese que puede digamos llevar a que el niño a que ese bebé por el olor por el contacto se prenda recuerden realice la lactancia instintivamente este instinto sí está en cada bebé que nace pero recuerden que los nacimientos se dan en un marco de una institución de salud de un montón de protocolos de olores de medicamentos en lugares que no son naturales por supuesto en la mayoría de los casos y que hacen que se vaya interfiriendo en este instinto que tiene esa mamá y ese bebé para poder llegar a una lactancia exitosa por lo tanto en general dar el pecho es una habilidad que se aprende y se aprende en un marco en donde debe ser contenida con mucho apoyo y mucha información para brindarle confianza a esa mamá de que podrá realizarlo y brindar todas las condiciones para que ese bebé lo pueda hacer la OMS la UNICEF el Ministerio de Salud de la Nación y todas las instituciones de salud los organismos de salud tienen esta norma de oro que es promover la lactancia exclusivamente materna durante los primeros seis meses de vida la introducción de alimentos complementarios a la lactancia seguros y nutricionalmente adecuados a partir de los seis meses y continuar la lactancia materna hasta los dos años o más ¿sí? como vamos a ver después de los dos años la leche materna sigue siendo un alimento excelente para ese niño durante mucho tiempo se promovía un destete temprano a los seis meses a los ocho meses hasta el año inclusive existen hoy profesionales de la salud que lo siguen indicando ¿sí? y esto es un error porque fíjense que los beneficios de la lactancia materna continúan después de los dos años inclusive ¿sí? para favorecer la instalación de la lactancia recomiendan además un inicio inmediato de la lactancia materna en la primera hora de vida se recomienda realizar el contacto piel con piel inmediato e ininterrumpido tras el parto colocar al recién nacido desnudo en contacto piel con piel sobre el abdómen y pecho de su mamá dejar que el recién nacido se agarre spontaneamente al pecho durante el periodo de contacto piel con piel en caso de que no se pudiera se puede brindar apoyo tratando de interferir lo menos posible en este vínculo ahora bien esto es idealmente lo que debería ocurrir no es lo que usualmente ocurre ¿sí? el bebé en general suelen cambiar revisarlo cumplir una serie de protocolos cambiarlo y dárselo y dárselo a su mamá en el mejor de los casos antes de la primera hora muchas veces esto no ocurre y va a dificultar el inicio de la lactancia por eso es tan importante que esta mamá cuente con información para que pueda junto con su obstetra con el equipo médico que va a recibir a este bebé acordar cómo quiere que sea ese momento esa primera hora de vida de encuentro con su bebé de este otro lado de la piel ¿sí? es fundamental además recomiendan conseguir un agarre correcto ¿por qué? porque esto va a estimular la producción de leche va a permitir una correcta extracción de leche por parte del bebé va a evitar el dolor en la mama va a prevenir la formación de grietas en el pezón ¿sí? esto es sumamente importante ¿por qué? porque cuando el agarre no se logra correctamente empiezan las dificultades que pueden llevar a que esta lactancia no se lleve a cabo ¿sí? cuando el agarre correcto no se consigue de manera espontánea o a veces se presenta alguna dificultad porque se pueden presentar muchas dificultades piensen que es un bebé recién nacido se cansa mucho no siempre abre bien la boca como vamos a ver para conseguir un buen agarre esa mamá inexperta tampoco sabe cómo acompañar ese agarre entonces podemos recurrir a personas que muchas veces están formadas en lactancia materna que son las cuéricultoras que van a brindar el asesoramiento teórico tanto como práctico para conseguir un buen agarre y solucionar los problemas que se puedan ir presentando ¿sí? fíjense en este manual de lactancia promoción y apoyo en un hospital amigo de la madre y del niño que se ha desarrollado en conjunto entre el Ministerio de Salud de la Nación la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud de la Salud UNICEF fíjense que se encuentra hay mucho material para leer para informarse pero hay algunos tips que nos dan sobre por ejemplo el tamaño y la forma de los pechos no están relacionados con la capacidad de amamantar ¿sí? una mujer que tiene pechos pequeños puede amamantar de manera igualmente exitosa que una mujer con pechos grandes no tiene nada que ver el tejido graso que tiene la mama con las glándulas que van a producir la leche la prolactina ayuda a producir leche y puede hacer que la madre se sienta relajada la oxitocina eyecta la leche para que el bebé la remueva mediante la succión esto es importantísimo porque la oxitocina es la hormona del placer por lo tanto para poder generarla para que nuestro organismo la produzca debemos estar en una condición de relajación de bienestar cómodas ¿sí? a la vez mirar tocar escuchar pensar en el bebé ayuda a que se produzca esta hormona y por ende a que haya una mejor producción de leche el dolor la duda la vergüenza la nicotina y el alcohol pueden inhibir temporalmente la oxitocina ¿sí? si esa mamá está estresada no está consiguiendo el apoyo que necesita de su entorno si está preocupada si le hacen sentir que su leche no alcanza que su bebé tiene hambre todas esas cosas pueden influir muy negativamente en el desarrollo de la lactancia si los pechos permanecen llenos el reflejo inhibidor de la lactancia reducirá la producción de leche por lo tanto la producción de leche continúa cuando la leche se remueve es decir que como vamos a ver el hecho de que el bebé succione y succione y vacíe ¿sí? genera una producción mayor bien entonces la lactancia inmediata y frecuente ayuda a iniciar la producción abundante de leche fíjense signos de mala prendida de mal agarre el mentón está alejado del pecho la boca no está bien abierta ¿se fijan? acá en la figura el labio inferior invertido hacia adentro ¿sí? y hay areola visible mucha areola visible en cambio la buena prendida en la buena prendida el mentón toca el pecho la boca está bien abierta el labio inferior está invertido y la areola hay más areola visible por encima que por debajo y fíjense que la boca abarca gran parte de la areola ¿sí? ¿cómo puede saber esa mamá si la succión está siendo efectiva? bien la succión tiene que ser lenta profunda se escuchan sonidos de dilución ¿sí? una vez que bajo la leche se escucha que el bebé traga las mejillas están llenas no están hundidas el bebé no hace esto así ¿sí? están redonditas el bebé mamá lentamente como dijimos cuando termina de mamar suelta el pecho y se ve satisfecho y la mamá no siente dolor ¿sí? todo lo inverso nos indicaría que la succión no está siendo efectiva y que hay algo que revisar probablemente sea el agarre ¿sí? entonces acá como vemos esta es una fotito que muestra mejor ¿sí? es el labio vertido se agarra prácticamente toda la areola la nariz y el mentón están tocando o pegados al pecho ¿sí? y algo importante es esto de escuchar cuando el bebé traga ¿sí? porque el bebé puede estar prendido pero no necesariamente está succionando efectivamente y procurándose una cantidad de leche adecuada las posiciones fíjense que tienen mucho que ver también con conseguir un buen agarre si la mamá no está cómoda si está encorvada como ya vamos a ver en la imagen siguiente puede que no no se realice una no se acompañe este correcto agarre entonces hay que sentarse cómodamente con la espalda apoyada y llevar el bebé al pecho y no el pecho al bebé no inclinarse hacia adelante ¿sí? hay varias posiciones ¿sí? muchas veces para comenzar con la lactancia esta posición puede ser una de las ideales ya que la mamá con su mano agarra tiene un buen agarre del pecho y puede ayudarlo al bebé con esta prendida ¿sí? y de esta manera también tiene una buena visualización tanto de la boquita del bebé como de la areola ¿sí? del peso otra de las reglas es amamantar a libre demanda no hace falta reloj ni para estimar la hora a la que el niño el bebé debe comer ni para calcular cuánto tiempo está en cada pecho ¿sí? porque es importante aclararle esto a cada mamá porque en otros tiempos se indicaba que la lactancia fuera cada tres horas y diez minutos de cada pecho ¿sí? como ya vamos a ver esto es un error debe la mamá debe aprender a leer las señales de hambre del bebé no esperar hasta que esté llorando desesperado de hambre cuando empiece a inquietarse puede ser un momento en el que ya sea la hora de ponerlo al pecho ¿sí? y ofrecerle el pecho sin importar horario ¿por qué? porque la producción de leche es en base a la succión del bebé ¿sí? entonces mientras ese bebé más succione más se prenda más producción habrá ¿sí? no es que hay que esperar que el cuerpo produzca para después ponerlo al bebé no esto no es así el bebé tiene que succionar y tiene que alimentarse las veces que necesite imagínense que no se puede poner un reloj no se puede estimar el horario un horario para todos los bebés cada uno tendrá hambre en diferentes momentos de acuerdo al día de acuerdo a su crecimiento ¿sí? lo que si tenemos que conocer es perdón vuelvo acá lo que si tenemos que conocer es saber son los estirones de crecimiento los picos de crecimiento que son momentos en que el bebé empieza a necesitar a tener un mayor requerimiento de leche y el cuerpo de la mamá hasta que empieza producir más cantidad puede demorar algunos días entonces puede ser que en esos días el bebé quiera prenderse más esté un poquito más inquieto a lo mejor hasta que el cuerpo empiece a producir la cantidad que necesita ¿sí? el apoyo del entorno es clave para el éxito de la lactancia la pareja el hombre no puede dar de mamar obviamente pero sí va a ser un pilar fundamental de sostén tanto físico en un primer momento en donde la mamá está dolorida por el parto por la cesárea y necesita que ese papá esté atento para alcanzar el bebé para tener resueltas otras situaciones para que la mamá pueda ocuparse tranquila de ese bebé de esa lactancia y además emocionalmente ¿por qué? porque todo el entorno el papá del bebé y todo el entorno de esa mamá otras mujeres que hayan amamantado su familia las mujeres de su familia tienen que brindarle la confianza que necesita para saber que su cuerpo es capaz de producir toda la leche y de la mejor calidad para su bebé en esto nunca pensar que la leche es mala o insuficiente siempre que la madre amamante a libre demanda tendrá suficiente leche inclusive en estos estirones o picos de crecimiento en donde la demanda es mayor si el bebé se prende se prende y uno lo pone al pecho para que succione va a estimular la producción por ende nunca se va a quedar con hambre hay diferentes tipos de leche materna relacionadas con los diferentes momentos de producción el calostro es la leche que se produce en los primeros 4 o 5 días luego del nacimiento la leche de transición se produce aproximadamente entre el cuarto y hasta el día número 15 posparto aproximadamente y la leche madura es la que se produce después del día 10 hasta el momento del destete el cal alcalostro se lo llama oro líquido se empieza a producir en el embarazo a partir de la semana 16 aproximadamente se produce en cantidades muy pequeñas debido a que los bebés tienen un estómago muy pequeño en nacer como ya vamos a ver del tamaño de una cereza tiene niveles muy altos de anticuerpos para proteger al bebé contra las infracciones además de recubrir el interior del tracto gastrointestinal posee un efecto laxante muy importante que va a ayudar al recién nacido a expulsar el meconio que son esos restos que pueden estar en el intestino del bebé al momento del nacimiento y es importante que se expulse en los primeros en las primeras horas del nacimiento en el primer día porque eso significa que el bebé está comiendo está siendo hidratado y que su estómago y su intestino están funcionando bien es un signo de salud además tiene muchas proteínas vitaminas y minerales y como el estómago del bebé es tan pequeño es muy muy rico en nutrientes y muy concentrado en cuanto a la leche de transición tiene un mayor contenido de grasa de lactose y de vitaminas hidrosolubres que el calostro y suministra un poco más de calorías al recién nacido porque por supuesto que a medida que pasan los días va necesitando más va teniendo mayores requerimientos energéticos y la leche madura se adapta dicen que la leche materna es un alimento vivo ¿por qué? porque se adapta a las necesidades de cada bebé ninguna leche materna es igual a otra cambia su composición del día a la noche como vamos a ver desde un principio de la mamada hasta el final al principio es más rica en agua y en proteínas y lactosa aumentando la concentración de grasa láctea al final de la misma que puede llegar a ser cinco veces mayor que el principio de la toma por eso es tan importante no limitar el tiempo del bebé no ponerlo un cierto tiempo diez minutos cinco minutos sino el tiempo que el bebé desee estar allí es por eso que además como decimos durante además durante la noche los picos de prolactina por ejemplo son más altos por lo tanto esto de pretender que un bebé duerma de corrido toda la noche el primer tiempo sin buscar el pecho sin buscar amamantarse es algo bastante irreal y es algo que no sería ni siquiera conveniente hay bebés que duermen más bebés que duermen menos pero si hay un bebé que está requiriendo tomar el pecho de noche así tiene que ser ¿sí? bueno en cuanto al tamaño del estómago del recién nacido fíjense en su primer día tiene el tamaño de una cereza de 5 a 7 mililitros en el día 3 ya tiene de 22 a 27 mililitros a la semana ya tiene el tamaño de un damasco y al mes el tamaño de un huevo pudiendo con una capacidad de 80 a 150 mililitros ¿sí? bien ¿qué más recomienda? la OMS la UNICEF el Ministerio de Salud de la Nación ofrecer alimentos en el momento oportuno ¿cuándo es esto? a partir de los 6 meses cumplidos es decir de los 180 días de vida del bebé sabemos que en esta primera etapa de la alimentación se va conformando el gusto se va conformando los hábitos de alimentación por lo tanto todo lo que ofrezcamos en estas primeras etapas tiene que estar muy bien seleccionado tiene que estar tenemos que estar informados para saber cuáles son los nutrientes que necesita cuáles son las cosas que puede comer las que no porque además no solo en cuanto a calidad de nutrientes sino también la consistencia sino también la manera en que se incorporen esos alimentos va a favorecer o no el desarrollo de una buena dilución y de los músculos masticadores ¿sí? gradualmente tiene que ir la consistencia aumentando si no podemos darle papilla hasta el año ¿sí? no sino que esa consistencia de los alimentos a medida que el niño se acostumbra a las diferentes texturas puede ir aumentando hasta que pueda generar los movimientos buenos movimientos de masticación que le van a proponer un mejor desarrollo de su musculatura ¿sí? bien ahora bien fíjense que el aporte de nutrientes de la leche materna en el segundo año de vida como les decía más o menos medio litro de leche materna proporciona que es lo que suele tomar un bebé en esta etapa casi el 30% de los requerimientos de energía ¿sí? un tercio de los requerimientos energéticos de ese bebé lo sigue cubriendo la leche materna después del segundo año de vida un 43% de los requerimientos de proteína fíjense de los requerimientos de calcio un 36% el 75% de los requerimientos de vitamina A de ácido fólico un porcentaje similar el casi el 100% de los requerimientos de vitamina B12 tan importante para el desarrollo el 60% de requerimientos de vitamina C fíjense lo importante que es la lactancia materna en el segundo año de vida ¿sí? por eso no hay tiempos para el destete ¿sí? no hay tiempos para el destete es cuando cada binomio mamá bebé lo prefiera lo elija ¿sí? bien en este sentido una de las funciones que se desarrollan en el inicio de la vida es la dilución ¿sí? sabemos que durante el primer tiempo la dilución infantil se desarrolla una dilución infantil en donde hay una hegemonía muscular perioral con interposición de la lengua entre los rebordes alveolares ¿sí? la lengua del lactante de ese niño pequeño se ubica entre los rebordes en cambio en la dilución adulta dilución madura ya la musculatura perioral no participa de manera activa y si la musculatura masticatoria hay un masticatoria hay un contacto molar hay una posición alta de la lengua con apoyo en el tercio anterior del paladar ¿sí? detrás de los incisivos superiores y como decíamos una relajación de los labios con poca o ninguna actividad muscular tenemos que saber que los hábitos de solución no nutritivos que persisten en el tiempo más allá de los dos años así como una respiración bucal es decir como una alteración en el patrón de respiración pueden impedir la transición de una dilución infantil a una dilución adulta generando lo que no conocemos como una dilución disfuncional ¿qué debemos observar? ¿y qué debemos preguntar para evaluar la respiración? primero indagar sobre si hay o hubo hábitos de succión o alteraciones en la respiración que puedan haber alterado esta maduración fisiológica de la dilución y en nuestro examen clínico podemos hacer una prueba muy sencilla que es pedirle al paciente que degluta puede ser su propia saliva o podemos colocar con la jeringa triple un poquito de agua en el piso de boca pedirle al paciente que trague entonces palpamos la contracción de los maceteros ¿sí? en una contracción adulta normal deben contraerse vamos a observar si hay contracción de los músculos del mentón y de los labios que en una dilución normal no deberían contraerse y vamos a escuchar los ruidos que puedan generarse una dilución normal madura es una dilución en donde no se escuchan ruidos ¿sí? bien si nosotros notamos que hay mucha que hay contracción de la musculatura del mentón y de los labios que no se contraen los maceteros que hay ruidos pues entonces podemos pensar que estamos frente a una alteración en la dilución ¿cuál es el problema de esta alteración? en general el tiempo en que demora la dilución el tiempo en que la lengua se apoya contra los incisivos en una dilución atípica en una dilución disfuncional es muy poquito es de un segundo por lo tanto esa fuerza no siempre sería capaz de generar una alteración en la posición de los dientes pero sí tenemos que prestar mucha atención en la dilución porque si la musculatura está alterada en dilución posiblemente esté alterada en reposo esté alterada durante la masticación ¿sí? esté alterada en otras funciones por ende es una musculatura que no va a estar favoreciendo el armónico crecimiento y desarrollo de esa región orofacial ¿sí? si notáramos si notáramos que hay una alteración en el patrón de dilución vamos a solicitar que una que fonobiología valore las praxias ¿sí? orales la dilución la respiración en este caso este es un modelo de derivación de fonobiología para lo que necesitemos que fonobiología valore en este caso sería solicito valoración de la dilución por un diagnóstico presuntivo de dilución disfuncional ¿sí? bien vamos a continuar hablando de los hábitos orales disfuncionales esto es un tema fundamental es un tema que genera mucha preocupación en la familia que genera muchas consultas en nuestro consultorio y que debemos estar preparados para abordar podemos decir que la pérdida del equilibrio neuromuscular en la realización de los hábitos que en general realizamos de las funciones que realizamos o la continuidad de alguno de ellos más allá de determinadas edades o bien la adquisición de alguna actividad no fisiológica como por ejemplo la asunción del dedo del pulor u otros dedos es considerada como hábitos dañinos malos hábitos hábitos deleterios o hábitos disfuncionales así lo pueden encontrar en la bibliografía tenemos que saber que tanto la intensidad como la frecuencia la duración y el patrón morfogenético del niño o de la niña van a tener influencia en las consecuencias de estos hábitos ¿sí? no es lo mismo un niño que está 12 horas con un chupete succionando un chupete que un niño que lo usa 5 minutos antes de dormir no es lo mismo un niño que succiona con toda su fuerza el pulgar a un niño que solo lo coloca en la boca y hace una leve succión no es lo mismo un chupete a los 2 años que a los 5 como tampoco es lo mismo en un paciente con un patrón morfogenético más valedólico facial que pueda tender a una mordida abierta que tenga menos fuerza muscular para contrarrestar la acción de sus hábitos a un niño con un patrón brachifacial que pueda compensar esas alteraciones neuromusculares haciendo que a lo mejor la consecuencia sea mucho menor ahora bien más que las consecuencias oclusales que son conocidas por todos sabemos que cuando hay algo interpuesto entre el maxilar superior y el inferior entre los dientes superiores e inferiores y donde estamos ejerciendo mucha fuerza lógicamente se puede producir como habíamos visto al comienzo alteraciones en el crecimiento tanto de los huesos como en la posición de los dientes es decir se pueden producir estreches en el maxilar superior se puede producir una mordida abierta anterior eso es conocido por todos por eso me voy a detener en el abordaje que tenemos que tener como odontopediatras de estos hábitos tanto en el diagnóstico tanto en el brindar la información a esa familia como en el tratamiento que vamos a proponer o al menos en cómo vamos a proponer que se resuelvan esta situación porque es importante que conozcamos que el origen de estos hábitos de succión tienen un componente emocional muy muy fuerte ¿sí? en este sentido recuerden que la succión fue lo primero que conectó a ese bebé que salió del cuerpo de su madre donde estaba protegido calentito alimentado era la situación ideal sale a este mundo necesitando sentirse protegido necesitando sentir esa misma sensación de bienestar de contención que sentía dentro de la panza de su mamá y la succión ese contacto con el pecho materno es lo primero que le brinda esta sensación por lo tanto todo lo que tenga que ver con la succión va a tener que ver con esta necesidad esta necesidad de sentirnos protegidos de sentirnos resguardados de sentirnos alimentados de que se cubran nuestras necesidades es por eso que todos los hábitos de succión deben ser abordados de una manera respetuosa respetuosa de qué respetuosa de las emociones de los pensamientos además de proteger la oclusión de ese niño por eso el hecho de culpabilizar al niño el hecho de advertir la cantidad de situaciones negativas que puede tener eso en su boca y demás debemos centrarnos en hacer comprender a esa mamá a esa familia que hay algo detrás de este hábito que hay alguna necesidad que no está siendo cubierta que hay una mamá que a lo mejor no está pudiendo estar presente de la manera en que ese niño necesita porque está ocupada de otras cosas porque está lidiando con algunas situaciones emocionales también difíciles porque tiene que trabajar y no puede dedicar tanto tiempo a sus hijos muchas son las situaciones no solo que tienen que ver con esa mamá sino con esa familia en general situaciones que no son ideales y que pueden llevar a que este niño necesite canalizar sus emociones a través de este hábito de solución ¿sí? Entonces ¿cuál es nuestra misión? ¿cuál es nuestro objetivo? Brindar las herramientas para que la familia pueda acompañar al niño en el proceso de resolución de las situaciones que generan la instalación de esos hábitos que muchas veces no va a ser el niño el que debe resolverla sino la familia porque muchas veces es una situación familiar que está generando esta ansiedad o esta necesidad de solución en el niño ¿no? Pero sí tiene que estar clarísimo que no vamos a indicar que se le saque el chupete que se le saque la mamadera tenés que sacárselo no vamos a proponer que el niño sea capaz de abandonar ese hábito acompañado por la familia por la contención de esa familia ¿por qué? porque sacar esos hábitos de succión puede dejar huellas emocionales mucho más importantes que las huellas físicas que estaríamos evitando si logramos que ese hábito se elimine intentando proteger de una maloclusión ¿sí? nosotros tenemos que proteger el corazón la mente de ese niño ¿sí? no solo su oclusión entonces ¿cuáles son algunas estrategias que nosotros podemos proponer? lo primero es proponer a esa familia que el momento de abandono de ese hábito sea consensuado ¿sí? tiene que ser consensuado con el niño por más chiquito que sea por más que uno piense que no van a entender se va a poner una fecha que a lo mejor él pueda relacionar con algo cerca de tu cumpleaños si estamos cerca de las fiestas bueno cuando cerca de que llegue papá noel o cuando venga de visita tal persona entonces ponemos una fecha estimativa y vamos trabajando durante ese tiempo en otras recursos que nos vayan a ayudar para ese día ¿cuáles pueden ser estos recursos? procurar otras actividades que al niño le interesen que le gusten que impliquen un compartir con mamá con papá algo de tiempo puede ser pintar puede ser armar algo que le guste puede ser hacer algo en su habitación puede ser armar a lo mejor decorar si en el caso de la mamadera decorar un vaso que va a ser el que va a empezar a utilizar o una taza cuando deje la mamadera en este sentido vamos a empezar en esos días a utilizar el recurso de no ofrecer y no negar es decir cuando está chinchudo cuando está con sueño en general mamá papá ofrecen el chupete ofrecen la mamadera para que este momento pase lo más tranquilo posible es decir que está a la noche cansado todavía tiene que cenar y bueno un ratito de chupete y bueno le damos la mamadera si se duerme bueno vamos a empezar a no ofrecérsela pero si el niño lo necesita lo pide y lo pide una y otra vez y lo pide y lo distraemos con una actividad y lo vuelve a pedir a los 5 minutos y lo necesita se lo vamos a dar en este periodo de transición además podemos proponer otras actividades cuando él pida el chupete le vamos a ofrecer otras actividades que le interesen vamos a tener que pensar en juegos en algo que le interese mucho para poder distraerlo en el caso de la mamadera por ejemplo se puede empezar a diluir gradualmente el contenido de la mamadera es decir que si esa mamadera preparaba cuatro cucharadas de leche y una de azúcar y bueno se preparara con media de azúcar y tres cucharadas y media de leche de a poco después un cuarto de azúcar y dos cucharadas y media de leche y así gradualmente lo vamos diluyendo que a lo mejor se puede ir incorporando alguna infusión algún té de manzanilla diluido por supuesto ir incorporándole esa mamadera alguna infusión que al niño le guste para que dado el momento pueda tomar si es que lo necesita mucho alguna infusión antes de dormir que la recuerda a esa conexión con su mamá y no necesariamente una leche con azúcar que sabemos las consecuencias que tendría en ese niño en esa boca además se pueden incorporar rituales de sueño que incorporen actividades placenteras compartidas entre el niño y su mamá o su papá como es contar un cuento como es hacer algún masaje en los piecitos como es que el niño cuente o se imagina alguna historia y lo compartan con el papá o con la mamá esas son rituales que pueden ir acompañando el momento del sueño para ir reemplazando su ritual básico que en muchos casos es la mamadera y sobre todo vamos a recomendar hacer un ritual de despedida de ese chupete de esa mamadera en donde el niño participe que él sienta que fue parte que decidió que porque ella es grande porque vamos a obviamente ir trabajando en todos los motivos por los que debería abandonar ese hábito y vamos a tratar de que ese día de despedida del chupete de la mamadera o se la entregue a un niño más chiquito si hay un primite o si hay un hermano o en el caso si estamos cerca de las fiestas y bueno y por casa pasa papá Noel se lo dejamos a papá Noel o se lo regalamos a un vecinito que acaba de nacer podemos hacer algún ritual que él lo reconforte en esto de despedirse de su tan preciado chupete mamadera y demás en el caso del dedo es un poco más difícil hay que estar un poco más atentos porque en general son momentos en que el niño no toma conciencia lo hace de manera automática y es antes de dormir entonces se pueden implementar algunos recursos como por ejemplo acompañar a ese niño a dormir a la cama ir contándole un cuento y cuando vaya a ponerse el dedo en la boca dejar de contar el cuento hacer una pausa entonces el niño solito saca para seguir escuchando el cuento cuando lo vuelve a poner volvemos a hacer la pausa y así hasta lograr que se quede dormido sin succionar el dedo podemos darle su manito agarrarle la manito en que él succiona el dedo para que se sienta acompañado antes de dormir y de paso no no tienda a ponérselo en la boca ¿sí? Bien este es un paciente este es un paciente de la doctora Marina Manzano que llega a su consultorio con su chupete y su hermosa mordida abierta ¿sí? la doctora le sugiere a esa familia que vayan despidiéndose del chupete que logren bueno acompañar a ese niño para que abandone el hábito y fíjense como al poquito tiempo abandonado el hábito esta mordida abierta está perfectamente resuelta y acá el paciente de adulto con una buena oclusión ¿sí? entonces estas cosas que nos pueden llamar mucho la atención y que nos pueden tentar a decir ya mismo tiene que dejar el chupete sabemos que nos dan un tiempo y que si ese hábito se resuelve puede llegar a resolverse también su mordida abierta sin necesidad de intervenir ortodóncticamente ¿sí? bien bueno entonces en cuanto a la respiración ¿sí? vamos a recordar que la respiración es el principal determinante de la postura de la cabeza de los maxilares y la lengua ¿por qué? porque es algo que hacemos continuamente en reposo respirar por lo tanto actúa en el equilibrio de presiones que están permanentemente afectando a los dientes y maxilares por lo que va a determinar su crecimiento y posición ¿sí? la respiración es el determinante principal del crecimiento de al menos del maxilar superior por lo tanto un patrón de respiración alterado ¿qué va a hacer? va a modificar la postura de cabeza de la cabeza de los maxilares y la lengua porque el niño para respirar por la boca tiene que modificar toda su postura ¿sí? por ende va a alterar este equilibrio de presiones que estaban actuando sobre los dientes y maxilares y va a influir en el crecimiento y posición de los mismos ¿sí? bien si hablamos de la respiración bucal ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? yo estoy segura que es algo como esto ¿sí? o como esto una oclusión así ahora bien fíjense que las alteraciones que se producen en el desarrollo cráneo facial por un patrón de respiración alterada es decir por un patrón de respiración bucal son de las más variadas vamos a tener una mayor altura y profundidad palatina seguro también podemos tener una altura facial inferior aumentada fíjense que podemos tener un overjet y un overbite disminuido ¿sí? una altura facial inferior aumentada como dijimos recién todas estas son imágenes de pacientes con respiración bucal y se las presento para que puedan observar como no son todos iguales y no son todos digamos no se corresponden con esa primera foto de respirador bucal típico y obviamente con alteraciones severísimas como se muestran en los libros en general estos también son niños que respiran por la boca fíjense que tienen un gap aumentado es decir falta de sellado labial la convexidad facial aumentada ¿sí? mayor inclinación de los incisivos superiores y de los incisivos inferiores fíjense también que se pueden presentar mordidas abiertas anteriores apiñamientos estrechez en ambas arcadas ¿sí? así como también se puede presentar un maxilar superior retronáctico ¿sí? que va a dar esta este aspecto ¿sí? ya no como el anterior en donde teníamos la perita más atrás es decir una convexidad aumentada sino que fíjense como un perfil más vale recto porque tenemos un maxilar muy pequeño ¿sí? entonces fíjense que hay una variedad de características clínicas en los respiradores bucales ¿sí? no podemos decir el respirador bucal tiene estas características y solo alarmarnos cuando vemos esas características tenemos que saber que un niño que respira por la boca y tiene su desarrollo maxilar alterado facial alterado puede presentar muchas características clínicas y oclusales ¿sí? entonces si conocemos esta variedad ¿qué podemos encontrar esta variedad perdón que podemos encontrar en el examen extra e intraoral? si durante la anamnesis la madre no nos relata problemas respiratorios es decir nosotros preguntamos si tuviéramos una historia clínica bastante corta vamos a preguntar ¿tiene problemas respiratorios mamá? la mamá nos va a decir que no entonces ¿cómo podemos hacer cómo reconocemos que un paciente tiene su respiración alterada? bien vamos a hacer una correcta anamnesis para eso debemos saber cuáles son las causas que pueden llevar a que un niño respire por la boca hay causas obstructivas es decir cuando algo le impide el paso del aire por la nariz y estas pueden ser adenoides es decir una hipertrofia adenoidea puede haber alergias que inflamen su mucosa y que lo lleven a tener una rinitis crónica puede haber desviación en el tabique puede haber hipertrofia amigdalina como también puede ser que esa obstrucción haya estado presente en algún tiempo de su vida luego se elimine quirúrgicamente o se resolvió la alergia o ese niño creció pero queda el hábito de respirar por la boca queda ese patrón neuromuscular que lo lleva a respirar por la boca porque fue como lo hizo durante gran tiempo de su vida ¿sí? entonces fíjense que puede haber un tabique desviado esto es menos común en los niños pero puede ocurrir en adolescentes puede ocurrir adenoides hipertrofiadas amígdalas que pueden presentar diferentes tamaños y esto va a determinar diferentes grados para esto hay escalas que las miden o pueden ser también cornetes hipertróficos o la mucosa nasal congestiva ¿sí? entonces vamos a tomarnos el tiempo para relevar los antecedentes de patologías respiratorias en general la mamá no considera como un problema que su hijo respire parcialmente por la boca es decir que si nosotros le preguntamos ¿tiene algún problema respiratorio? la madre va a decir que no y sin embargo puede que su hijo sea un respirador bucal nada más que como está respirando de esa manera hace tanto tiempo ella lo naturaliza y es la forma en que su hijo respira no va a encontrar nada raro en eso la falta de diagnóstico por parte del pediatra no significa ausencia de patología si nosotros preguntamos y tiene algún diagnóstico lo has llevado le comentaste al pediatra que respira de esta manera en general la mamá va a decir que no y en general el pediatra si no tiene si el niño no presenta ningún problema que lo lleve a tomar medicación o que lo lleve a consultar muy seguido no lo va a considerar como algo a tratar ni siquiera como algo a diagnosticar o a evaluar saber que la intervención quirúrgica es decir que haya tenido una pentalectomía una reducción de la hipertrofia de adenoides o de perdón de hipertrofia de cornetes o una adenoidectomía no significa que se haya resuelto de todo el problema primero porque el hábito puede persistir y además porque la falta de tratamiento fonaudiológico para reeducar toda la musculatura que está involucrada en la función respiratoria muchas veces genera que el niño siga respirando por la boca aunque la permeabilidad esté restituida y en otras ocasiones las adenoides pueden residivar porque tienen un alto componente alérgico de origen alérgico entonces por más que fue operado si no se hizo el tratamiento que correspondía o el seguimiento que correspondía puede que ese niño siga respirando por la nariz porque esas adenoides por la boca perdón porque esas adenoides residivas ¿sí? Entonces aunque la madre responda que no a la pregunta si tiene problemas respiratorios nosotros vamos a preguntarle si ronca si de día respira por la boca le vamos a pedir a la mamá que lo empiece a observar si hace ruido al respirar si se resfría con frecuencia si tiene la nariz tapada con frecuencia si escucha bien si tuvo tiene o tuvo reflujo gastroesofágico ya vamos a ver por qué y para orientar el diagnóstico hacia una respiración bucal por causa de rinitis alérgica tenemos que preguntar si estornuda si le sale agua por la nariz si le pica la nariz si lagrimea ¿sí? porque todas estas últimas serían todos estos últimos serían algunos signos y síntomas de una cuestión más vale alérgica ¿sí? Tenemos que saber que el reflujo gastroesofágico muchas veces no presenta otra sintomatología más que la irritación en la faringe y en las amígdalas ¿sí? y que cuando persiste en el tiempo también puede producirse erosión dentaria entonces muchas veces somos los odontólogos detectando la erosión dentaria y problemas estos problemas frecuentes que la mamá nos empieza a relatar que tienen que ver con la irritación con muchas anginas y demás somos nosotros los encargados de hacer este primer diagnóstico o detección para poder derivar y hacer para que un gastroenterólogo haga el diagnóstico de reflujo gástrico ¿sí? y en cuanto a este signo de síntoma de escucha bien en realidad tenemos que estar muy atentos porque cuando la ventilación es inadecuada ¿sí? como la ventilación del oído que es lo que se produce cuando hay respiración bucal se puede ocasionar una otitis media generando la pérdida de la movilidad del tímpano y puede generar hipoacusia ¿sí? entonces tenemos que estar atentos a esa a esa pregunta ¿sí? en el examen extraoral ¿qué vamos a hacer? lo vamos a observar antes de hablar sobre el tema de la respiración vamos a observar cómo tiene su su boquita porque una vez que empezamos a hablar de eso puede que el niño ya cambie y modifique su postura tratando de hacerlo de manera correcta como nosotros estamos hablando que debería ser ¿sí? debemos pedir al paciente que relaje la musculatura para poder evaluar el sellado ¿sí? porque fíjense ahí si nosotros le pedimos que cierre la boca probablemente lo hará ¿sí? pero con esfuerzo fíjense este mento como se contrae ¿sí? no siempre es evidente la falta tan evidente la falta de sellado labial fíjense este niño ustedes lo ven de frente y pueden pensar que está perfectamente relajado cerrando la boca y fíjense cuando lo observamos de costado como ese labio se esfuerza por alcanzar el labio superior ¿sí? entonces tenemos que observarlo de frente y de perfil ¿ven? en este caso este niño presenta una evidente falta de sellado labial no así este otro que consigue con algún esfuerzo cerrar los labios en cuanto a las pruebas clínicas que nosotros podemos hacer son pruebas muy sencillas que nos van a permitir evaluar cómo está la permeabilidad de esas vías respiratorias ¿sí? por un lado podemos hacer la prueba del espejo o prueba de gláxel que es colocando un espejo por debajo de la nariz del niño y observando el halo de condensación que se forma de la humedad que se condensa en la expiración ¿sí? entonces muchas veces este halo se ve muy pequeñito si no alcanza ni siquiera a superar la punta de la nariz ahí sabemos que su permeabilidad está disminuida o una de las fosas nasales presenta muy poca permeabilidad y otro presenta correcta permeabilidad ¿sí? entonces se ve más grande de un lado que del otro por otro lado podemos hacer la prueba de la suficiencia respiratoria prueba de Rosenthal en que consiste en pedirle al niño que cierre la boca algunos autores hablan de colocarle líquido agua en la boca pedirle que la retenga o directamente que cierre la boca y respire 20 veces con la boca cerrada si el niño no llegará a hacerlo quiere decir que no está pasando el aire suficiente por la nariz necesita abrir la boca para poder respirar luego se tapa una de las narinas se le pide al niño que respire de esa forma 20 veces se tapa la otra ¿sí? y luego y se comprueba si es capaz de realizar estas 20 respiraciones con una nariz una narina tapada y con la otra y la prueba del reflejo narinario o prueba de Godin consiste en apretar la nariz del niño durante unos segundos soltarla y ver si las alas de la nariz vuelven rápidamente a su lugar o quedan colapsadas si quedan colapsadas quiere decir que es una musculatura que está poco ejercitada porque es una nariz que no se está utilizando porque el aire está pasando por la boca ¿sí? hay que tener una precaución estas pruebas nos hablan de cómo está la permeabilidad en el momento que las hacemos lógicamente por eso es que tenemos que tener la precaución de que puede que el niño a lo mejor esté haciendo un tratamiento que justo le permite hacer el pasaje de aire por la nariz sin problema como también puede que el niño justo esté resfriado ocasionalmente y eso no representa su estado digamos habitual ¿sí? está justo resfriado y tiene la nariz tapada ocasionalmente digamos en esta ocasión pero no es su habitualidad o puede que sea al revés que siempre tenga la nariz tapada y justo está realizando un tratamiento y entonces justo puede respirar por la nariz sin problema pero en general no consigue hacerlo ¿sí? entonces si vemos que estas pruebas están alteradas que la anamnesis que hicimos en la anamnesis nos responde que sí que está con la boca abierta que ronca que hace ruido al respirar que se resfría mucho que tiene la nariz tapada entonces ya podemos ir pensando en que estamos frente a un respirador bucal en el examen intraoral sabemos que las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas ¿sí? y va a depender de la tipología facial del paciente del tiempo de persistencia de la respiración bucal del grado de obstrucción que tenga ¿sí? entonces podemos encontrar diferentes maloclusiones e inclusive puede haber pacientes que no presenten alterada su oclusión y que tengan una respiración bucal o mixta ¿sí? entonces tenemos que pensar si detectamos la respiración bucal a través de las alteraciones en la cara de las alteraciones esqueletales de las alteraciones en la oclusión de nuestros pacientes ¿no sería lo mismo que determinar el riesgo de caries por la cantidad de lesiones cavitadas que tiene en boca ese paciente? pensemos esto si nosotros vamos a sospechar de una respiración bucal cuando miremos recién cuando miremos una boca que tenga su maxilar estrecho que tenga piñamiento o vemos que hay una carita con el tercio medio disminuido con el tercio inferior aumentado con ojeras si recién ahí vamos a empezar a sospechar y vamos a hacer las preguntas pertinentes ¿no les parece que estamos errados? ¿no les parece que no nos estamos basando en una filosofía preventiva? porque estamos determinando la existencia de un factor de riesgo de malo crucio de malo crucio a través de las consecuencias clínicas de su presencia en el paciente es decir que estábamos haciendo al revés primero veíamos las consecuencias clínicas y después pensábamos ¿qué puede haber pasado para que ocurra esto? tenemos que invertir ese pensamiento tenemos que decir primero voy a determinar cuáles son los factores de riesgo que yo puedo detectar a tiempo que yo tengo que estar atento para detectar para diagnosticar para abordar para que no se me produzca la maloclusión y sabemos que la respiración bucal es una de ellas ¿sí? entonces vamos a estar siempre atentos a la manera de respirar de ese niño y ustedes se preguntarán ¿por qué el odontólogo juega un rol tan importante en detectar diagnosticar derivar para el tratamiento de alteraciones en la respiración? ¿por qué no se ocupa el pediatra de eso? y la verdad es que si ustedes buscan en internet en un buscador científico en un repositorio de bibliografía ponen la palabra respiración bucal en inglés fíjense cómo les va a parecer respiración bucal en niños respiración bucal mala oclusión respiración bucal dental mala oclusión tratamiento gingivitis ortodoncia ¿sí? está todo relacionado a la odontología ¿por qué creen? porque la única consecuencia clínicamente evidente es decir visible de la respiración bucal es la alteración en el crecimiento de los maxilares y en la posición de los dientes ¿sí? ahora bien ¿es la única consecuencia de la respiración bucal o la más importante? pues no la respiración bucal causa sequedad de la boca y de los labios halitosis trae mayor riesgo de caries y de gingivitis altera el patrón de dilución eso a nivel bucal ¿sí? altera la percepción del gusto afecta el estado nutricional ¿sí? de las personas hay mayores índices de infecciones en el oído y de consumo de antibióticos en pacientes con respiración bucal tienen problemas de audición fíjense como ya empieza a afectar la calidad de vida de las personas tienen menor concentración de oxígeno en la sangre hay cambios posturales y alteraciones en el equilibrio corporal causados por la respiración factores dificultades en el proceso de aprendizaje irritabilidad emocional estrés fatiga y depresión infantil están relacionadas con la respiración bucal fíjense que importante así como también son factores de riesgo para los desórdenes respiratorios del sueño esto es importantísimo el síndrome de apnea e hipoapnea obstructiva del sueño es una entidad muy en realidad subdiagnosticada y que requiere que estemos todos atentos porque trae muchísimas consecuencias en la vida de los niños todas estas que hablábamos recién se agudizan hasta falta de problemas en el crecimiento en el desarrollo físico y por supuesto que riesgo de desarrollar patologías más graves en la edad adulta entonces tenemos que estar muy muy atentos si hay un paciente que respira por la boca un paciente que ronca un paciente que tiene su mandíbula con poco desarrollo es decir que puede tener colapso puede digamos estar más predispuesto que se colapse su guía respiratoria durante el sueño es un paciente que tiene que en el que tenemos que indagar sobre cómo es su descanso sobre si hace estas pausas en el sueño que puedan llevar a la mamá a poder detectar estas cuestiones y por supuesto hacer la consulta con quien corresponde para el tratamiento oportuno y adecuado entonces cuando pensemos en un respirador bucal no pensemos en esto pensemos en esto este niño así como lo ven tan bonito puede presentar su respiración alterada su maxilar estrecho y puede estar sufriendo un montón de consecuencias en su vida a causa de esta alteración en su respiración y que nosotros debemos ser capaces de detectar y de acompañar en la resolución de esta problemática ¿sí? Bien último tema tiene que ver con la función masticatoria y de la articulación temporomandibular este es un tema muy amplio que nosotros hemos recortado para que puedan tener una idea de las cuestiones más comunes que pueden ocurrir en la articulación temporomandibular en niños y cómo eso puede afectar el crecimiento y desarrollo mandibular y por el ende de la oclusión ¿sí? El crecimiento del cóndilo mandibular cumple un rol muy importante en el desarrollo del complejo orofacial en este sentido el cartílago condilar ¿sí? que en una etapa del desarrollo está separado del resto de la mandíbula y luego se une para quedar siendo un centro de crecimiento importante ¿sí? Es a partir de donde el cartílago condilar es a partir de donde se va a desarrollar un sitio a partir del cual va a crecer el cóndilo y el cóndilo el desarrollo de cóndilo es el que le da en gran parte la dirección de crecimiento y el tamaño mandibular ¿sí? Entonces las condiciones congénitas primarias adquiridas en donde el cartílago condilar se involucre y resulte afectado va a tener como resultado una disminución en el crecimiento de la mandíbula existen muchísimas patologías que pueden afectar a ese cartílago de crecimiento sin embargo vamos a tratar los desplazamientos discales y las osteoartrosis juveniles que son más comúnmente encontrados en niños hay autores que encontraron un 11% de prevalencia de pacientes de entre 6 y 11 años con desplazamientos discales ¿sí? Ahora bien el disco articular cumple una función importante que es la de absorber fuerzas llenar espacios ¿sí? entre las dos superficies incongruentes como son el cóndilo y el cóndilo mandibular y la eminencia articular y llenar perdón distribuir el fluido sinovial que eso lubrica nutre oxígeno a los cartílagos articulares ¿sí? están ubicados aquí y aquí los desplazamientos discales ¿sí? pueden ocurrir a causa de algún golpe de un traumatismo ¿sí? en la zona de la mandíbula del cráneo y también a veces se producen sin tener una causa asociada que pueda digamos que podamos indagar o que se sepa ¿qué pasa cuando se desplaza el disco? se compromete la distribución de las cargas disminuye la lubricación por lo tanto hay daño tisular inflamación menos oxigenación y nutrición para esos cartílagos que sabemos que es a partir de donde para ese cartílagos está creciendo esa mandíbula además pueden producir una falta de movilidad porque cuando una articulación no funciona bien en general trata de no moverse mucho entonces se produce una disminución de la apertura de los movimientos de apertura ¿sí? el desplazamiento discal que produce cuando ocurre en periodos de crecimiento va a inducir cambios histológicos del cartílago articular y la severidad de los cambios del cartílago está inversamente relacionada con la magnitud y dirección del crecimiento mandíbula es decir cuando hay un desplazamiento discal no reducible es decir que el cóndilo se mueve y nunca el disco se posiciona por encima sino que queda por delante ¿sí? se produce un daño en el cartílago condilar y ese mientras más severo es ese daño menos crecimiento mandibular ocurre entonces si ese desplazamiento discal ocurre en una sola articulación ¿qué nos va a dar? una asimetría mandibular porque va a crecer menos del lado en donde está afectado y va a crecer normalmente del otro por ende la mandíbula va a tener una asimetría y si ocurre en las dos articulaciones va a ser una mandíbula de menor tamaño va a generar una retroognasia en ese paciente ¿sí? la osteoartrosis es otra de las entidades más comunes que pueden desarrollarse en pacientes niños y sobre todo adolescentes que es una enfermedad local progresiva y degenerativa que va gradualmente afectando el cartílago la membrana sinovial y las estructuras óseas de la articulación es decir acá ya se produce una reabsorción ósea fíjense lo que está en punteado es el crecimiento del cartílago de un cóndilo sin osteoartrosis y esto que está en línea continua es un cóndilo que creció es el cóndilo del otro lado que sufrió osteoartrosis mírense cómo crece menos cómo se ve esto ¿sí? ahora bien ¿cómo vamos a detectar estas alteraciones? en cuanto a la anamnesis vamos a preguntar si ese niño sufre cefaleas porque muchas veces la cefalea y a nivel de la sien suele ser el único síntoma que presenta un niño con estas alteraciones en su articulación vamos a preguntar si le duele al abrir la boca si le duele cuando cierra si tiene dolor muscular en los músculos masticadores en esta zona si tiene dolor de oídos ¿sí? muchas veces duele el oído cuando está afectada la articulación si evita consumir alimentos que requieran mucha masticación si tiene alguna traba mandibular si tuvo antecedentes de traumatismos como decíamos que pueden haber sido los el causal de ese desplazamiento discal o si nota que su oclusión está cambiando ¿sí? a la vez en el examen clínico vamos a ver si esa articulación si escuchamos algún ruido si vamos a medir para ver cuánto es la apertura ¿sí? si está normal la mecánica de esa articulación una apertura normal nos habla está entre los 45 y 50 milímetros a los cuatro años debería ser más o menos de 38 milímetros si es menos que eso entonces estamos ante una falta de apertura que nos pueda hablar de una articulación que no está funcionando bien debemos controlar los movimientos de protrusión de lateralidades y controlar a ver si hay alguna desviación o deflexión en el movimiento de apertura es decir si la mandíbula se va hacia un lado y vuelve al medio o si directamente deflexiona hacia uno de los lados ¿sí? esto puede hablarnos de que hay algún disco que esté interpuesto en ese movimiento o que esté trabando alguna de las articulaciones en cuanto a los signos radiográficos la ortopantomografía nos puede dar algunos datos fíjense la diferencia entre un cóndilo y otro cuando noten estas diferencias ya sea en el tamaño o en la forma puede que haya alguno de los cóndilos que esté afectado puede haber aplanamiento del cóndilo un acortamiento en la rama de alguno de los dos lados osteofitos que son algunas estructuras que se ven por delante del cóndilo como un piquito en la teleradiografía también podemos observar una doble imagen de la basal esto quiere decir que hay un lado más largo que el otro si no están duplicadas el resto de las estructuras esto no es un defecto de imagen sino que hay una rama un lado de la mandíbula que es más grande que el otro ¿sí? y cuando veamos pacientes que tienen un perfil tan retroagnático una mandíbula tan pequeña ¿sí? un patrón del crecimiento rotacional posterior es decir que esto esta mandíbula está post rotada o cuando hay desvíos mandibulares como en este caso tenemos que sospechar que puede haber habido alguna interacción en la articulación que impidió un crecimiento ya sea de las dos de los dos lados de la mandíbula o de uno solo generando un desvío ¿sí? en cuanto a las mordidas a las características o cruzales que se pueden son comunes de encontrar en pacientes con su articulación afectada sobre todo si fue afectada durante el crecimiento puede ser la mordida cruzada unilateral una clase 2 el overjet aumentado la sobremordida porque estas alteraciones no solo impiden que la mandíbula crezca antero posteriormente sino también verticalmente entonces puede haber una mandíbula que haya quedado corta y por ende un axilar que haya logrado crecer normalmente y por ende se produce esta sobremordida ¿sí? ¿y por qué entonces es importante detectar alteraciones en las articulaciones temporomandibulares en niños? Primero porque la alteración en el crecimiento mandibular por la afectación del cartílago de crecimiento se puede dar en estos desplazamientos discales en estas osteoartrosis y además porque cuando hay alteraciones en la articulación se inhibe la acción de los músculos masticatorios por lo tanto como dijimos la musculatura es la que determina la presión la tensión y el crecimiento de las estructuras óseas por lo tanto si tenemos músculos que están más debilitados o que funcionan menos porque esta articulación se está protegiendo de no trabajar tanto entonces puede que también estimulen menos el crecimiento y otra cosa fundamental es por la sintomatología dolorosa que puede presentar el paciente al paciente le pueden dolor los oídos le puede doler la cabeza y no encontrarle ninguna ninguna cuestión médica que pueda responder a esa sintomatología y resulta que es la articulación temporomandibular tenemos que estar atentos con eso ¿cuándo vamos a derivar a un especialista en articulación temporomandibular? porque por supuesto no es algo que cualquier odontólogo pueda tratar vamos a derivar cuando el tratamiento vamos a derivar porque el tratamiento de ciertos desordens pueden evitar el progreso a trastornos mayores que muchas veces son irreversibles por lo que es conveniente que el paciente en crecimiento donde nosotros sospechamos de una alteración en la articulación tenga su diagnóstico articular que en general va a ser a partir de una resonancia y en base a eso definir el tratamiento y también el síntoma dolor como decía recién muchas veces justifica la derivación un paciente que está con dolor de cabeza permanentemente merece una respuesta y un tratamiento muchas veces cuando se trata la articulación se soluciona esta sintomatología y su calidad de vida mejora un montón ¿si? bien entonces como odontólogos tenemos el compromiso de acompañar a nuestros pacientes niños en el complejo proceso que es la salud y la enfermedad no nos limitemos a mirar y arreglar caries pongamos todos nuestros conocimientos al servicio de la salud de ese niño y su familia tenemos mucho por hacer la valoración de las funciones del sistema estomato-ognático debería estar incorporada a nuestra práctica diaria porque la detección de estas alteraciones y el tratamiento temprano va a evitar la instalación de problemas futuros que muchas veces son irreversibles y además pueden influir muchísimo en la calidad de vida de esa niña y el manejo de conceptos teóricos en áreas relacionadas del conocimiento algo de fonobiología algo de otorrinolaringología algo de latancia tenemos que saber para que nos permita realizar una adecuada orientación a nuestro paciente y a su familia a través de la derivación y de la interconsulta con otros profesionales para estar seguros de que hablamos seguros de lo que estamos aportando entonces esto sin duda nos permite un aporte mucho mayor a la salud de esos niños y de sus familias y es al que todos deberíamos aspirar muchas gracias por su atención espero que les sea de muchísima utilidad a ustedes y a sus futuros pacientes y a sus y a sus